No puedo, de verdad, no puedo. Me niego a grabar el mantenimiento de hoy. Estoy muy enfadado. Venga, Casesín, hazlo por el Betis. Que no, que no, que estoy hasta las narices. Cuatro personajes en un banner, ahora siete. ¿Qué será en lo próximo? Dieciséis, que pillamos a la JP la semana que viene, que Merlin va a salir antes que me lío dos modos alto o incluso en el mismo banner. No puedo más, se acabó, no puedo más. Venga, deja de dar tu opinión, que luego te llaman hater. Que a la gente le gusta, a la gente le gustan. Siete personajes en un banner, a la gente le mola, asúmelo. Es muy buena idea. Venga, Casesín, tú puedes con esto. No puedo, de verdad, estoy muy enfadado. Tira para adelante. Por el Betis, por Joaquín. No mires atrás. Venga, Casesín, dale caña. Muy buenas, gente. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos, en este caso, a un nuevo anuncio de mantenimiento. Hoy, gente, tenemos unas novedades muy novedosas. La verdad es que estoy bastante contento con la nueva actualización. Pinta muy, pero que muy bien. Y es que, bueno, nos meten un montón de nuevo contenido. La verdad es que han metido un montón de cambios, un montón de cositas nuevas y un montón de un montón de cosas. O sea que un montón, un montón, un montón. Y todos contentos. Vamos al lío. Espero que os guste el vídeo. Como siempre, podéis apoyarlo con un pedazo de like, suscribiéndose al canal y compartiendo el vídeo con vuestros amigos. Así que sin más, nos vamos al foro oficial de Netomaburu, esta empresa que tanto nos gusta. Y vamos a ver qué es lo nuevo que nos han traído. Me niego. No pienso hacerlo sin la camiseta del Betis. Pero casi sí, en el Chroma queda muy mal. Me da igual. Necesito el Betis para darme fuerza. Apáñate como puedas. Ya estamos por aquí, en el foro oficial de Netmarde, donde vamos a ver qué es todo lo nuevo que nos van a meter. Que hay un montón de cosas, un montón, un montón, un montón bastantes cosas. La verdad es que han hecho un montón, bastantes de cambios. Y bueno, bastante contento, bastante contento con esta nueva actualización que como siempre nos trae bastante contenido. Así que vamos al lío. Vamos allá. Vamos a empezar con lo importante, ¿no? ¡Seis nuevos héroes! Estábamos 100% segurísimos, 100% segurísimos de que Valenti y Astin de verano entrarían en el jueguito en la semana que va a entrar, ¿no? Porque obviamente se había anunciado ese Van Boss, Van Boss Elaine, Van Boss, Van Elaine, Van Elaine Boss. Ese Van Elaine Boss en el que, bueno, tenía bastante buena pinta y obviamente se traducía en 35 gemitas gratis para absolutamente todos los jugadores. Y estaba clarísimo que iba a venir, pues, dicho banner, ¿no? Banner de Astin, Banner de Valenti, que ya sabéis que son las cartas, por así decir, preparadas para este evento. Pero lo que no sabíamos es que nos iba a llegar un banner con otras cuatro unidades más. Bastante contentos, ¿no? ¿Quién no le gustaría? Bueno, uno de los objetivos será pillar a la JP y lo vamos a hacer. De hecho, lo vamos a hacer mucho más rápido que antes. Vamos, yo creo que salimos ganando absolutamente todos. Derieri de San Valentín, carta auténticamente preciosa, de verdad, muy pero que muy bonita. Mono Azul, también una carta que está preparada para el Final Boss Escanor. ¿Quién sabe? Igual lo tenemos también en esta actualización y se les ha olvidado meterlos en lo que viene a ser en las notas del parche, ¿no? Liz, Liz de Navidad, aunque ya sabéis que no es de Navidad, sino que simplemente tiene una temática navideña. No es una skin Seasonal, sino que simplemente es Liz y ya está. ¿Tiene un lazo de Navidad? Sí. ¿Estamos en Febrero? ¿Qué Febrero? ¿Estamos en Marzo ya? ¿Estamos en Marzo? Sí. Oye, Liz de Navidad. Perfecto. Y por último, Nanashi, que también, pues bueno, está bastante, bastante bien. ¿Qué es lo que pasa? Que todos los héroes que consigamos en este banner estarán al 80 y full away keneados, es decir, 6 del 6. Bastante gustoso. Bastante bien, bastante perfecto. Y básicamente se traduce en que nos ahorraremos los materiales de entrenamiento, lo cual es perfecto. En fin, Nanashi Azul, una carta que dicen que está bastante bien, así que le echaremos un ojete, como siempre. Intentaremos ver qué es lo que... Intentaremos conseguir las máximas cartas de esta actualización para hacer los análisis. Mono Azul, Valente Azul, Eastin Verde, Lilia... Liz Verde y Derieri Azul, que la verdad es que la carta es una auténtica preciosidad. Nuevos eventos, tendremos las misiones especiales, parte 2, Hack, Treasure, Hunt. Que esto debería ser exactamente lo mismo que teníamos hasta ahora, creo que no va a cambiar en absolutamente nada, que sería lo del cofre, lo del cofre este de aquí. Vamos, imagino, no lo sé. Ahora, bueno, vamos a abrirlo, de hecho. Llevo, llevo muy mala suerte. En todos los días que llevamos con este eventito, he sacado, creo, 3 gemas. No, creo no, os lo confirmo, las saqué ayer. 3 gemas he sacado. Mirad, mi día a día. ¡Comidita! ¡Joder, qué bien! Muchas gracias, jueguito. Pero bueno, Exchange Shop, un Exchange Shop donde vamos a poder conseguir ciertas cositas. Luego, Special Brawl Victory Box, que esto es lo de la brawl, ¿no? Lo de la camorra, como lo queráis llamar. Básicamente, el modo de juego este que no he vuelto a tocar desde que salió, no os voy a mentir, en el que podremos conseguir una recompensa especial cada día, ¿no? Creo que era cada día, no sé si era el ganar o algo del estilo. Me intentaré esforzar para hacerlo diariamente, porque la verdad, merece la pena. Y bueno, la verdad es que si no lo hago es por pereza, porque ya tengo bastantes equipamientos como para poner una muy buena defensa, ¿no? Como para poner muy buenos personajes y plantarme en tiers bastante altos. Pero la verdad es que me da bastante palo. No debería dame palo, porque al fin y al cabo son gemas gratis. Pero ya iremos viendo qué hago, ya iremos viendo qué hago. En fin, obviamente, Victory Brawl Box, que obviamente os recomiendo hacer. Y también Chapter Clear Reward Event. ¿Qué será esto? Ni puñetera idea, sinceramente no tengo mucha idea. Vemos aquí a Hawk con un sombrerito de obrero, así que estamos felices, ¿no? Estamos bastante felices. En fin, misiones especiales donde vamos a poder conseguir un ticket con el cual vamos a poder sumonear. No sé si será un multi, imagino que no. Imagino que será simplemente un single. O espero que por lo menos nos den 10 tickets en el caso de que sea solo para un single. La verdad, estaría bastante bien. Las típicas misiones, imagino que serán estas de Loggeate, etcétera, etcétera, etcétera. Así que simplemente, si lo vamos haciendo durante todos los días, pues conseguiremos todas estas recompensas. Que la verdad es que, bueno, todos los días. Si vamos cumpliendo las misiones, ¿no? Pues básicamente conseguiremos estas recompensas. Luego, en el Hawk Treasure Hunt Event, vamos a poder conseguir este tipo de ítems. Igual no es lo que yo pensaba. Igual no es el cofre este. De hecho, ¿cuánto dura el cofre este? Vamos a revisarlo. Igual no es lo del cofre, ¿eh? Va a durar hasta el día 2. Vale, pues no. Qué triste, la verdad, porque no he sacado de aquí nada especial. Bastante chuliste. A no ser que remodelen un poco lo que es el evento, pues no va a ser aquí. A no ser que lo aumenten, ¿no? Teniendo en cuenta que aún seguimos dentro del aniversario. De hecho, el aniversario empieza mañana, ¿no? El juego salió el 3 de marzo. Eh, y estamos a día 1. Debería empezar el 3 de marzo, pero va a salir el día 2. Salió el día 16. No pasa nada. Estamos contentos. En fin, skin de Merlin por este eventito. Luego, skin de Diane por el evento del Exchange Shop. Y también skins para Liz, que nos las regalan. Cosa que agradezco bastante. Está bastante, bastante bien. Así como dos nuevos stickers. Un sticker de Astin y un sticker de Nanashi. Que hasta ahora no sabía cómo se llamaba este señor. Luego, Chapter Reward Event. Que esto imagino que será como un evento de historia. Como el que metieron de la, yo que sé, de San Valentín. O de la película o algo del estilo. Imagino que será un eventito de historia. Y ya está, ¿no? Conseguiremos estas recompensas. Gemitas, esperemos que bastantes. Ya iremos viendo. Y aparte, First Anniversary Fight Festival Victory Event. Que esto imagino que será lo de la box. No lo sé. Lo de la box esta que os había mencionado. Que conseguiremos al ganar aquí. Imagino que dentro de esa box tendremos este tipo de ítems. Así que, pues bueno. Merecerá la pena darle caña. De hecho, a ver si me pongo un día de estos. Y empiezo a subir. Porque es que, ya os digo. Lo debería tener bastante fácil a día de hoy. Pero bueno. Misión especial del Fuertes Allgress. En el que vamos a conseguir todos estos ítems. La verdad, la que estaba hasta ahora estaba bastante mejor. Conseguíamos una medalla de Super Awakened al día. No, esto no es lo mismo. Lo de la caja de la Brawl es lo de abajo. Tío, pues no sé qué es lo de arriba. First Anniversary Fight Festival Victory Event. Festival de lucha. Al ganar vamos a conseguir esas recompensas. Bueno, bastante bien. Oye, no está del todo mal. En fin. Buff Events. SSR Equipment. SSR Equipment. Rate Up. When drawing equipment. Es decir, vamos a tener más probabilidad a la hora de sumonear equipamiento. Que ya sabéis que... Que está en la... Que está en la versión esta de aquí. Aquí en la Shop. Vamos arriba. Aceptamos. Y vamos a retirada de equipo. Aquí gastando dinerito. O gastando lo que sea. Las llaves, etcétera, etcétera. Pues vamos a tener más probabilidad de equipamiento SSR. Las Free Stage y las Boss Battle van a tener un 50% menos de consumo de estamina. La verdad es que se agradece bastante. Imagino que será durante una semana completa. No creo que esto sea por la rebaja de estamina semanal. Habitual. Sinceramente. Ya iremos viendo. Y 100% de probabilidad de spawnear un demonio cuando hagamos una Boss Battle. Esto la verdad es que se agradece bastante. Porque bueno, para quien no tenga el pack mensual. Se agradece bastante, ¿no? El hecho de que te spawne un demonio directamente. En fin. Nuevo Final Boss. Esto ya estaba totalmente liqueado. Bueno, liqueado. Lo informaron. Lo dijeron los propios desarrolladores. Y la verdad es que las skins, ya os lo dije, están bastante chulas. Lejos de que sean Van y Lane. Que a mí me dan bastante cringe un poco. Van no. Van está chulísimo. Pero el hecho de que, bueno. No voy a entrar a esos debates. En fin. Conseguiremos las skins de los dos personajes. Cabeza y cuerpo para Elaine. Ya sabéis que no usa arma. Y para Van tenemos cabeza, cuerpo y arma. Es el Van Nunchakus. Así que nice. Nice, nice. Entre ellas, pues bueno. También las recompensas. Diamantitos. Más recompensas, etc. Las típicas de las... También de la tienda. O sea que vamos a poder conseguir bastantes cositas. Bastante bien. Y luego tendríamos tanto trajes como para nuestro querido amigo nuevo Nanashi. Que si para Eastin. Que si para Derieri. Es decir, un montón de trajecillos que están bastante bien. De hecho, oye. Oye, muy bien. Vale, la skin de Derieri de San Valentín es totalmente gratis. Mis respetos. Mis respetos, de verdad. Bastante bien. Vamos a poder hacer, cuando limpiemos un deathmatch. Vamos a poder conseguir hasta un máximo de seis cajas al día. Y... Vamos... Random costume enhance material box. Wait. Ah, no, no, no. Ja, ja, ja. Ah, no, 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 no. Me había emocionado, eh. Me había emocionado. Esta actualización podría haber mejorado muchísimo más. No, no, no. Cuando... Cuando tenemos este set puesto... Perdonadme, eh. Perdonadme. Me había emocionado. Pido perdón. Cuando tenemos este set puesto... Eh... Cuando hacemos un deathmatch. Hasta un máximo de seis veces al día. Vamos a conseguir una caja. Con un material... Eh... De mejora de skins. Al... Al... Al completar, ¿no? Entonces... Está bien, ¿no? Está... Está bien. Está bastante bien, ¿no? Bueno, está bien. Es un nuevo set. Oye, perfecto. Entiendo que esto sí que forma parte de los Seasonal. Y que aparecerán los Seasonal dentro de un tiempo, ¿no? El personaje está de locos. Estéticamente mola un montón, ¿eh? Y el personaje en sí creo que también estaba bastante bien. Pero igualmente, pues bueno. Eh... Ya lo iremos viendo. En fin. ¿Qué tenemos por aquí? Eh... Los Banders para que os gastéis vuestros dineros. Para que podáis sumorear en este banner. De nuevo, yo imagino que... A ver, teniendo en cuenta que podemos comprar estos 77 tickets. Como en los básicamente los Banners Festivals. Que los tickets serán de Single. Eso quiere decir que lo que vamos a conseguir en las misiones especiales. Va a ser un ticket de Single. Es decir, vamos a hacer un montón de misiones para conseguir un Single. Esperemos que no y que nos den bastantes más. Se agradecería bastante. A ver si tenemos suerte. Y por lo menos con una tirada, pues conseguimos lo que viene a ser el SSR. Del banner aún no sabemos absolutamente nada. Ya sabéis que... En su momento. Tanto Astin como Valenti fueron personajes de este Pup Battle. Como la mayoría de los Disasters. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Que Astin y Valenti van a aparecer al mismo tiempo? Junto con otros cuatro personajes. Pues no lo sé. Sinceramente. No tengo ni idea de qué es lo que va a pasar. En fin. Tenemos Bundles. Para que os gastéis vuestros dineros. Ya sabéis. Kawaii Desune. Elizabeth os recomienda que os gastéis vuestra pasta en este jueguito. Está ya bastante bien. Luego, Discount Hero Affility Bundle. Es decir, para que te gastes más pasta. Y también, Mejora en ciertas Skills. En particular, las Skills que tienen el efecto de Dispair. En este caso, los personajes que tienen esta habilidad serían tanto nuestro querido amigo Centris Azul. Una carta bastante decentilla. Como Levi. Que ya sabéis que es un personaje que, bueno, no resultó ser increíblemente top. Dispair no es esta, ¿verdad? Esta de aquí. Correcto. Esta de aquí. Que básicamente recupera un 15% de los PS perdidos. Tras que efectuar un golpe crítico con éxito. Así que, bien. Buffamos esta habilidad. Que imagino que le haría bastante falta. De hecho, buffan tanto las estadísticas como la curación que te vas llevando. Así que, genial gente. Estos personajes, pues bueno. Han sido mejorados. Los iremos probando. Y también tenemos por aquí nuevas mejoras. La afinidad de los personajes ha pasado de 200 a 250. Esto se agradece porque, bueno, vamos a poder conseguir más afinidad. Esto significa que vamos a poder ir consiguiendo más gemitas de por aquí. De forma relativamente continuada. No me he puesto nunca a farmear este tipo de cosas. Ya sabéis que esto es bueno dándoles regalitos, usándolos, etcétera, etcétera. Pero bueno, tampoco es algo que me preocupe en exceso. Pero bueno, se agradece, ¿no? Se agradece porque las recompensas que hay por aquí son bastante jugosas. Y bueno, mientras las vayamos consiguiendo de forma totalmente en auto, pues la verdad es que está bastante, bastante bien. Y un montón de cosas más, pero que realmente no es la gran cosa. Que si puedes elegir la cantidad de veces que quieres aumentar el espacio de tu almacenamiento. Que si el Deathmatch Invitation, en vez de poner ahora OK, pone Aceptar Invite. Que si Selected Hero's Name displays when you are setting your team. Es decir, nada especial. O sea, no hay nada realmente increíble por aquí. Left and right buttons on the main hero screen. Oye, esto puede ser interesante. Supuestamente se añadirá aquí un botón de izquierda y derecha para que te vayas moviendo por los personajes. Sí, imagino que será eso. Vamos, no creo que sea otra cosa. Esto está muy bien, ¿eh? Esto de aquí está muy bien. Ya sabéis que las misiones diarias las tienes que ir cogiendo una por una, ¿no? Pues no, ahora vamos a tener la opción de cogerlas todas a la vez. Así que, bastante nice. Por cierto, el busteo de las misiones diarias creo que se acaba hoy. Así que no os olvidéis de hacer todas las misiones diarias que merecen la pena, ¿no? Y no sabría qué deciros. No hay... No hay mucho más. O sea... No. No, ya está. Ya está. O sea... Ya está. Bastante nice, ¿no? Oye, seis héroes nuevos. Celebramos. Vamos a pillar a JP súper, súper rápido. Así que nada más. Me despido por aquí. Disculpadme que la camiseta del Betis se vea chinchún. Pero es que es verde. No me la puedo usar con el croma. Pero había que usar el croma. No se puede... No se puede usar el croma para este tipo de sección. Así que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Lo habré subido un poquito tarde. Pero bueno, habrá merecido la pena esperar por esta miniatura. Tengo una idea bastante espectacular sobre cómo puede llegar a ser. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha sido así, por favor, dale un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido de Seven Delices y Gran Cross. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y viva el Betis.